También la comunidad inmigrante de Colorado se ha expresado al duro golpe contra las acciones ejecutivas de inmigración del presidente Obama. Vamos con mi compañero Samuel Rivera quien nos cuenta más. Samuel, ¿cuál es el sentir de nuestra comunidad? Gracias compañeros. Las reacciones en nuestra comunidad tampoco se hicieron esperar y consideran que la decisión del juez es una medida anti-inmigrante. Yo pienso que es anti-inmigrante, es algo en contra del inmigrante. Mucha gente ya tenemos aquí más de 10 años viviendo y pues la verdad no se me hace justo que esté haciendo esto. Ponen cualquier traba para, pues, no sé, para no dejarnos superar. Nosotros venimos a trabajar, realmente no venimos a robar. Yo creo que hemos ayudado mucho al país, trabajando, trabajando. Nuestra comunidad mostró su desaliento ante lo ocurrido, aunque dicen que la esperanza es lo último que se pierde. No hay otra cosa más que esperar, tener fe de que va a haber alguna solución. Pues sí, es muy aparte, ¿para qué se mete? Está mal. Este país se formó de inmigrantes, entonces yo creo que es justo que les den una oportunidad. Es mejor una reforma migratoria para, pues, para nosotros los que venimos a trabajar. Y precisamente eso es lo que esperan y demandan al presidente Obama y a la Casa Blanca que tomen cartas en el asunto y que la acción ejecutiva continúe. Regresamos con ustedes a los estudios. Muchas gracias a Samuel Rivera con las opiniones de nuestra gente.